Bueno, es nada, o sea, Club KPC es una pelea legendaria ahora mismo, y o sea, vamos a ver lo que vendría siendo el segundo mejor regiro de Colombia, el primero soy yo, obviamente, y uno de los mejores jokers de Newcastle. Mira ahí están, tengo entendido que ese es uno de los slimes de Hero, ¿no? Sí, de Hero, exactamente. Así que llega el apoyo de Nexus Hero. Bueno, Nexus, pero ya quiero que sepas que a PC no es el mejor, el mejor soy yo, obviamente, por obvia razón. El Hero Rancio de dobles. Exactamente. Exclusivamente dobles, señores, para que sepan. Exactamente. Pero bueno. Bueno, ¿cómo ves el macho? Cuéntame. Posiblemente Joker Hero, posiblemente Pokémon Trainer Hero. A mí me parece, me parece, me parece, me parece que es complicado para Joker, me parece. Sí, porque Hero. Sí, porque Hero tiene unas herramientas para matar muy ácidas y para poder tener un espacio muy, muy bacano. Creo que la clave está en que de verdad logre coger y tener ventaja, porque siento que sí es cierto que si se equivoca, uno, dos, tres, cuatro, puede pasar la lucha para tú. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Joker versus Hero. Y es el Joker de Newcastle. Y es el Joker de Newcastle. Y es el Joker de Newcastle. El Jordi, Jordi. El Jordi Joker. El Jordi Joker. Ok, entonces, bueno, vamos a ver aquí un obvia los shields por parte de Hero. What the fuck? Y se fueron a... Oye, perdón. ¿Qué conecto? Y se fueron a... Apc es mejor que la enganza con el Volkan Back. ¿Money Match en streaming para título de Best Hero en el juego? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ahora sí, venimos a la pelea, 99% ya. Parpadeamos un momentito, 112%. O sea, ahora mismo... ¿Qué pasa? Vamos a reportar primero haces en el. Man, macho. No puede ser Lo que nos acabamos de perder Lo guimpeo con el offbeat Con el offbeat Stagepipe debajo del escenario No puede ser Perdí el cubierto No me voy a hacer los nombres Eso es para gays Entonces listo Joker perdiendo 2 vidas Es lo que te dije Es una pelea muy complicada Pero muy buena Y eso es un hábito Que tiene muy marcado Buscar el menú A veces es bueno mixear eso Porque la presión de Joker En el área donde sea siempre es grande Ok, entendido Entonces ahora mismo ya un Seasol Un Kaboom Uy, que mala reacción Uy, creo que esta Un poquito Espaguetiando Haciendo mucho mis input Esperemos que no se ha sucedido El trademark Sin embargo Parejos A pesar de la gran ventaja Porque pone early kill Si Si, la verdad que si Pero vamos a ver Que pierde para esto Uy, que bueno Maná en 36 Maná en 16 Esta ahora mismo peligrando El maná de esta PC Uy, pero si Buena opción O sea, las opciones Están muy bacanas Por parte de la PC Si No, no lo 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 ha regalé Por parte de este James Y ahora mismo Maná en Acelerados 2 No se que esta pasando Ahora mismo Pero igualmente Estamos aquí Estamos concentrados Y esta parejo O sea, 109% Y esta 83% Están muy parejo Muy parejo La única ventaja Es que ahora mismo Esta sin maná de giro Si, pero igualmente Con un par de golpes Ya se podría estar reparando Si Tienen que aprovechar Eso para presionar Mucho ahora Otra vez Zoom Que bueno por parte de esta PC Eso es lo que me gusta A PC Que el man Es muy rápido Muy rápido Proactivo Y ahora mismo Un pronóstico Y maná Si creo que el maná Management De este Digo Este APC Esta mucho peor Que otra PC Si, esta muy crítico Y no lo ha logrado conseguir Un gran Pero muy Que buena por parte de este PSP Fíjate que A pesar de estar al man No se ha quedado nunca en cero O sea Nunca han asado algo Y se le ha cancelado Exactamente De esta PC ahora mismo Sin embargo Uy que buena En que La angosta lectura Por parte de Klox Que ahora mismo Tablas en el asunto Hiro no pudo cumplir Con la cuotica De Cheap Damage Y prácticamente Ligera ventaja Ahora para Para Hiro Si, ligeras ventajas El buen de 43% Y se viene Arsense Viene el DLC Pero ahora mismo Uy Se vienen los combos Vamos 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 Nada que hacer con ese Salve La verdad me parece uno De los mejores movimientos Totalmente Cobertura máxima Daño Puedes cargarlo Exactamente Enemixo Totalmente la verdad Es que es muy bueno Ese movimiento Y ahora con el aceleracion Y un oomf Y un oomf también Exacto Le dicen el arbol de navidad El arbol de si Así es Nada que hacer ahora mismo Por parte de este joker Todo el mana No puede usar el 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 La ventaja Pero ahora si ya lo puedo usar Y ahora mismo 100% La telegram Y hay que tener presente Que el heal No solamente te cura Si no que se elimina Exactamente Un tiempo Tratame Wack Intento de Wack Bien Que buena Que buena Que tiene que tener cuidado Con las balas Buen par Uy se puede Que buena Que buena Muy buena 1-0 por parte de este APC Muy buen primer game Tanto Osea Siempre estuvo a la cabeza Milka estuvo por abajo Y nada Osea Ahora mismo APC Demostrando que es el segundo mejor giro de Colombia Osea Un dato técnico ahí Segundo mejor giro Aquí esta el primero Oigan creanme que mi hermano menor Tiene un nivel Muy parecido de giro al de No, 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 no De huevo mio Pero bueno Ustedes Vemos un gran Capitan Giniu cambio Ay 2-1 Go Que es lo Que es lo que quiere hacer James Estar encima de APC Y no dejarlo respirar Está yendo All In A apostar por la presión Que necesita hacerle a hero Exactamente Y la verdad es que me parece Una opción Un tanto peligrosa Porque realmente Sheet No es que sea La mejor matando No, totalmente Y a pesar de que pueda hacer presión Limpiar Tampoco es del todo fácil Muere muy rápido Sheet Así que tiene que tener mucho cuidado Tiene que jugar muy pulcro Si Y el Dama Shaco No es el mejor Entonces No puede ser esto Que acabo de ver Casi Un intento de reenviar A punto de mandarla A milita Total Total Pero bueno Ahora mismo Se esta recuperando Este James Ahora mismo Ya le quitó el sidecap Muy buena por parte de James Dejándolo por fuera Ahora mismo A esta PC No consigue el zoom Intento hacer un buen extra Pero Pero Ay Que buena Que buen uso de OP Por parte de este clock O sea Era morir ahí Era muerto No 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 El bacalao El bacalao El bacalao Si señor Papi Ahora mismo 99% Que buena por parte de este James Demostrándonos que Si también puede matar Claro Y precisamente lo que comentamos En el anterior game Buscar presión Cuando el busque el menú Del zoom a fuera Exactamente Super bien por parte de este clock Ahora mismo Demostrando por que Esta en Newcastle En Newcastle El otro es Jordi Oh Jordi Jordi Y nada Ahora mismo Peligrando por que Ahora con ese Psycho Cualquier cosa Podría estar matando Esta Sheik Y cuidadito Con ese escudo Que esta chiquitico Pero 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 Vamos Lo bueno de Sheik Es que Que bueno El pal es rapidisimo Y esta duro Mira como si fuera Un estilo de OP Si La verdad es que 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 si Vamos vamos Uno Ya no entran los combitos Tiene que tener cuidado Sheik Porque Pira que diciendo pobre clock Que lo van a chisear en 50 Posiblemente Sabemos que Hiro es el master de Sheik Es un experto en lacteos Totalmente Y No me extrañaría No me extrañaría Dos O sea Creo que ha sido muy Apropiado El cambio Si se ha notado mucho El cambio de la presión Hacia Hiro Esa te refleja mucho Pero Si es siendo muy parejo Exactamente O sea Ahora mismo O sea Con lo que dice Pirak Ahora mismo Cualquier cosa podría Estar matando Tiene Tiene Psycop, tiene que tener cuidado de cualquier manera porque el 62% te puede decir Jensel o Psycop. Jensel quito, un poco más relajado Jey por ese lado. El 65% necesita hacer un banquete para poder matar a un buen osman. Buena presión con los Needles, no dejándolo utilizar en él. Exactamente, eso es otra cosa que también piensas que estaba tratando. Otro Psycop, estamos peligrando 88%. Banquete y Psycop. Cuidadeto con ese cubo, cuidadeto con ese cubo, cuidadeto con ese cubo, cuidadeto. ¡Ay! ¡Marico! ¡Ay! Ya perdió el Psycop, ¿no? No sé. No, no, digo, digo. Ahora sí. Ya, 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 ya. Ahora sí nada que hacer, si no 66% por giro, o sea. Tiene que tener mucho cuidado y buscar ese kill. ¡Uy, pronto que muente! ¡Que muente! ¡Casi se muere con el OPI de este giro! Claro, es que ya estamos en max 20. Exactamente. Ahora mismo un buen OPTIM también podría estar matando. Claro, OPTIM, OPTIM, PRÁCTICAMENTE CASI TODO. Sí, o sea, ahora mismo este alguien debería estar ya tratando de enojarse a pegar un DONGUE HIT de Aizeya. 189%, aún no logra concretar la stock. ¡Muy peligroso! Tiene que buscar un Smash, un Down Sin Feet. Sí, o sea, no... Los TILTs no van a hacerlo. Exactamente. Tiene que buscar eso. ¡Casi lo mata el trade! ¡Casi lo mata el trade! O sea, es algo impresionante ahora mismo este... ¡Uy! ¡Cuida de esto! ¡Cuida de esto! ¡Ya! Pues... Eso fue todo lo que bastó, Coquero. No pudo sacar nada de esa stock. Este... La cuotica fue en cero. Ahora mismo tablas en el asunto. Y la verdad es que esta pega. Esto esta muy, muy, muy... Muy difícil, sí. O sea, no hay... Y fíjate que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Veremos un crítico! ¡Machas! 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 Por favor, HanClick. ¡Por favor, Klick! ¡Machas! ¡Machas! ¡Ven acá! Esto se está aguardando. Seguro. ¡Esto! ¡No! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Aló! ¡Puede ser! ¡Acabamos de presenciar! ¡Un atraco! 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 ¿Qué? O sea... Déjame decirte que... Creo que lo más óptimo hubiese sido buscar... Cargar ese ID. Pero aportárselo al menú... Y concretar el game... ¡No! ¡No! ¡No!